Tenemos el enorme gusto de tener a Jorge Giancobo en línea, gran consultor. Jorge, gracias por estar allí en este primer programa de La Trinchera 2024. ¿Cómo va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, muy bien. A ver, preocupado, como todos, ¿no? Los argentinos. A ver, ¿qué sensaciones te deja a vos todo lo que escuchaste por parte del presidente? ¿Y cómo notás que unas horas después está tomando ese discurso la clase dirigente argentina? Me parece que hay que separar las cosas, ¿no? Porque en el discurso hay mucho enriedo. Por un lado, descartemos primero lo más provocativo que es el estilo de Milley. Provocativo en el sentido de que él convoca a la clase política a reunirse en Córdoba y si no, los esperan la esquina de Segurola y La Habana. Claro. Exacto. ¿No? Es decir, es por las buenas o por las malas. Bueno, es interesante esto, es un tema de estilo nomás, los otros si quieren se ofenden y si no quieren no se ofenden, pero lo que le permite a un tipo que está solo en el sistema político hacerse el bravucón frente a todo el sistema político es que tiene la protección de la opinión pública. No tiene gobernadores, no tiene intendentes, tiene cuatro senadores, tiene medio diputado, lo que tiene es la opinión pública. Cuando vos hablás de opinión pública es interesante porque muchos creen que opinión pública son los medios. No. No, no, para nada. Opinión pública es la gente. Opinión pública es el calor de los ciudadanos. Exacto. Milley tiene 55 puntos de imagen positiva, de modo tal que la gente está más o menos en el lugar donde se colocó al término de la discusión de las elecciones. Hay que prestar atención, voy a abrir un paréntesis, hay que prestar atención porque ese 55% a mucha gente le da la sensación de que es lo mismo, pero no es lo mismo. Recordemos que ese 55% está compuesto por 30% que lo votó en las PASO y en la General. Recordemos que Milley perdió a las Generales. Y a eso se le sumaron 25% de viejos meados, a los cuales los pendejos le tuvieron que ir a pedir disculpas para ir a votar en contra de Maza. Entonces, hoy parecen lo mismo. ¿Por qué parecen lo mismo? Porque es toda gente que lo votó en segunda vuelta y que hoy está esperanzada con que sea este el hombre que transforma el sistema político argentino y la economía. Pero si la cosa se pone caliente y se descompone, se van a descomponer a diferente tiempo. El 25% va a aguantar menos que el 30%. A eso voy. Entonces, tenemos a un tipo que se hace el bravucón porque lo defiende la opinión pública. El día que no lo defienda más la opinión pública, si algún día no lo defiende más la opinión pública, va a haber otro universo de problemas. Ese era punto número uno. Punto número dos. Hay que entender que es una ficción lo que estamos viendo. ¿Es una ficción en qué sentido? Lo que vimos ahora en el discurso, lo que vemos en el Congreso y lo que vemos en la Plaza de Mayo y en la Plaza de los dos Congresos. ¿Por qué? Porque Milley es un hombre funcional a todos. Es funcional a su propio espacio político. Es funcional a los aliados que tiene, que pusieron un presidente, y que no se comen el costo de lo que hay que hacer. Y es funcional a la oposición dura. Al quillerismo, sobre todo, y lo que queda del peronismo, que también sabía que había que hacer esto, pero no tenían ganas de afirmarlo. Claro. Si uno lo entiende como lo entiendo yo, que por supuesto se puede disentir, yo te digo solamente mi opinión, si se entiende de esta manera, te das cuenta de que no hay ningún riesgo de que lo depongan, de que le hagan una pataleta, de licorio... ¿Tú es que me decían, hasta por lo bajo, gente cercana a Cristina, que la propia Cristina entiende que muchas de las cosas que está haciendo Milley son las cosas que había que hacer? Cristina está fascinada por sus formas. Y Cristina es el tercer capítulo de una historia que ya el peronismo viene escribiendo largo tiempo para atrás. Yo te voy a contar a título personal, porque lo escuché yo, no me lo contó nadie, la gente del menemismo en aquella época diciendo que tenemos que construir un boludo para que meta los dedos en el enchufe. Y construyeron la de la ruta textual, te lo estoy diciendo. Totalmente de acuerdo. Eso pasó después, eso pasó, volvió a pasar después, cuando Cristina favoreció a la construcción de Mauricio Macri como principal rival de ella, porque necesitaban un tipo que fuera a meter los dedos en el enchufe. Capítulo 2. Y este es el capítulo 3 de la misma historia. Excelente. Es como si... Opina igual. Vos tenés dos grandes lógicas políticas en la Argentina. Que si lo llevamos a la psicología son el rol de la madre y el rol del padre. El rol de la madre es el rol del que viene a calmar el dolor donde está el dolor. No importa si tiene lo necesario para calmarlo y no importa tampoco si le hace daño sobreprotegiendo a ese que está dolido. Ese rol lo suele cumplir el quillenismo. Donde hay un dolor, yo imprimo plata. Si es sustentable o no, importa tres pitos. Cada tanto, la madre cuando se va de mambo, la familia, y es todo un gran quilombo, ¿a quién llama? Llama al rol del padre, que es el que viene a ordenar, que viene a poner la ley. El que viene a ajustar en este caso. En esta dicotomía estamos los argentinos, que no nos terminamos de compensar si queremos a uno o al otro durante mucho tiempo y por eso venimos lupeándola. Después, cada uno de esos roles tiene nombre de partido político y cada tanto van cambiando los nombres de las personas, los nombres y los apellidos de las personas que lo representan, pero en definitiva la historia es siempre la misma. Y por último, dentro de lo que dice mi ley, también está muy enroscado lo importante y lo accesorio. Es decir, por un lado, sabemos que él le tiene que decir a los argentinos básicamente dos cosas, muchachos, tenemos que transitar el dolor y ese dolor se trata de ganar menos plata y de jubilarnos más tarde. Porque si no, sin esos dos grandes conceptos, los números de la Argentina no se corrigen. Ahora, él rodea ese mensaje que es tremendo, lo rodea de un montón de pequeños ajustes que para la gente son importantes porque vienen de la ofensa. Entonces, hemos recortado los choferes de los subsecretarios. Vamos a voltear el millaje, los puntos que los diputados que llorean. La jubilación de privilegio, etc. Claro, la jubilación de privilegio, que está bien porque le toca, está bien, le meto un dedo en la oreja a Cristina, pero no es una cantidad de dinero que solucione la Argentina. Ahora, en términos simbólicos es importante. Son gestos. Porque él le está, claro, vuelvo al inicio, porque él le está hablando a un 55% que cree que todo el sistema político son una manga de hijos de puta que convirtieron un país de 75% de clase media en 50% de pobres. Por izquierda y por derecha, por estatistas y por liberales, rubios y morochos, no importa. Ahora, esa foto, Jorge, esa foto cuando él da esa descripción, ¿no?, de la Argentina devastada por la clase dirigente, no está tan lejos de la realidad, ¿eh? Esa descripción. Está absolutamente cerca, está absolutamente cerca, sí, 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 es absolutamente así. Porque son los responsables, o sea, nosotros no es, viste que el gobierno anterior le echaba la culpa al almacenero, a don Pedro, a doña María, que tenía una verdulería, al tintorero. No, a ver, estamos como estamos por culpa de la clase dirigente de este país. La opinión pública lo cree así. Claro. Y mi opinión, ahora juego mi opinión personal, también la creo así. Claro, claro. Hemos tenido un ecosistema político, todo el ecosistema político, donde han predominado los hijos de puta y los pelotudos. Exacto. Jorge, ¿cómo te va? ¿Vos sabés qué? No, decime, sí. Perdóname, una pequeña anécdota más. Esto lo saco de una conversación entre dos chicos en la consultora en un foco grupo antes de las PASO. ¿Sabés? Eran varios, pero uno le dice a otro, mirándolo, le dice, yo voy a votar a mi ley. Dice el pibe, y el otro le contesta, mi ley está loco. Y el primero contesta, bueno, hasta ahora nos han gobernado pelotudos a hijos de puta. ¿Qué tal si probamos con el loco? Y tiene un punto, te puede gustar, no te puede gustar, pero tiene un punto. Perdóname. Es cierto, es cierto. Coincido, coincido con esa mirada, coincido también con cómo relatás, realmente es doloroso escuchar y comprobar cómo ese 75% de clase media se ha convertido con el tiempo, con los ineptos y con los corruptos, en un 50% de pobreza. Realmente estamos viendo en eso. Y ahora me quedo pensando en ese primer punto que hablabas y que tiene que ver con cuánto soportará a mi ley la opinión pública. Porque hay medidas que son complejas y ese 55% que se divide en 20 y un 30 que es genuino, se hace fuerte justamente por ese 25 que es volátil, que más de una vez es el que vota a uno y que después vota a otro. Es un 25% volátil y que hoy le prestó el voto. ¿Cuánto aguantará esa clase media o ese 25% al 30% genuino? Te acabás de ganar una silla en la consultora Jacobi Asociados porque es el punto de la edad. Es la gran pregunta. Es increíble, pero ¿hasta dónde? Pero vos sabés que tiene que ver con el desarrollo. Vos sabés que yo camino mucho a la Argentina, en todo el país. Tengo la enorme suerte profesional de ir por todos lados, casi permanentemente. Yo lo que considero es que hay una decepción tan grande, hay un desánimo tan grande, hay una cuestión de el que trabaja, bueno, yo salgo a trabajar y casi te diría, no quiero ni prender la radio, no quiero enterarme, no sé, la gente bajó los brazos en muchos casos. No sé. No sé si coincidís en eso. Por eso se estiran los tiempos. Yo te diría que estamos... Esperá, digo una cosa y después contesto la pregunta anterior. Yo te diría lo siguiente. Los argentinos nos entusiasmamos cada cuatro años y después se nos rompe el corazón. Exacto. Y después nos volvemos a entusiasmar y se nos vuelve a romper el corazón. Somos un desencuentro permanente. Exacto. No estamos desesperanzados hace doscientos años. Estamos entusiasmándonos y rompiéndonos el corazón como si fuéramos infantes. Entonces nos ilusionamos. Ahora, yo digo lo siguiente. Mi tarea como investigador social es no distraerme. No creer que esto es una conversación social que tiene que ver con si el Estado es más chico o más grande o si somos más liberales o menos liberales o lo que dijo John Rawls o lo que dijo Buchanan o lo que dijo Hayek o Bob Mises. Esta no es la discusión. La discusión profunda y la que nos mueve el comportamiento nos pone alegres o nos pone de culo tiene que ver con el dolor. Yo a los próximos cuatro años tengo que investigar lo que decíamos recién. ¿Cuál es la frontera de dolor tolerable de cada argentino? Y déjame explicar esto. Sí, sí. Una persona que ejerce un liderazgo sobre otra o sobre un grupo de otros puede pedir un poquito más de lo que creen que pueden dar. Ahora, no les puede pedir un paso más allá de la frontera de dolor tolerable porque les quiebra la voluntad y donde se quiebra la voluntad se quiebra el liderazgo. Entonces, supongamos que yo sé que ustedes nadan 300 metros, soy el entrenador, tengo un nivel de liderazgo, les pido 350. Lo podés hacer. Después les pido 400 y les digo que al final de los 400 está la medalla de oro, está el triunfo, está el reconocimiento, el éxito. Si te pido 4.000 soy un pelotudo. Claro, no hay manera. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Claro, no hay manera. Claro, porque ya no se trata de querer o no querer. No puede. Cuando yo digo esto, cuando yo digo esto, los enamorados de mi ley me escriben por redes sociales para putearme. Porque es absolutamente lógico, uno cuando arranca, cuando arranca el tratamiento con el traumatólogo, sabe que son 30 sesiones, sabe que le va a doler, pero lo arranca entusiasmado, lo arranca creciendo que lo termine y después en un momento se le quiebra la voluntad. Y ahora en este contexto... Es este el momento... Sí, decime. Perdón, ¿es este el momento de quiebre la voluntad? No. Lo que estoy diciendo es que el hombre tiene 55% de imagen positiva. La gente ya fue a dos sesiones del traumatólogo, y cree que va a llegar a las 30. Lo que yo vengo a decir es que hasta ahora los argentinos nunca, nunca, nunca completamos un tratamiento. Es cierto. Es verdad. Y en este contexto, Jorge, ¿vos creés que de alguna forma este pacto de mayo es para ganar tiempo exclusivamente? Porque de alguna forma también distraerte cuando vas a hacer los ejercicios ayuda a que duelan menos, ¿no? Sí. Yo creo que yo creo que esto es una intentona que sirve para ganar tiempo y que si sale bien es un buen triunfo. Porque es absolutamente cierto lo que dijo el ministro de Economía después de que se hundiera la votación de la ley Ómnibus. Nosotros podemos gestionar la economía sin necesidad de la ley. Claro. Entonces, vuelvo, vuelvo. Los goles económicos tienen que llegar antes que el fastidio de la gente. Para eso Mirai necesita tiempo. Yo lo que pude investigar hasta ahora estoy haciendo una pregunta que dice así. Todos los meses, ¿no? Usted, ¿cuánto cree que tolera la crisis económica? Y las opciones son no aguanto nada, aguanto seis meses, aguanto un año, aguanto dos años, tres años, cuatro años. Y vos sabés que si Tomás no aguanto nada, aguanto seis meses y aguanto un año, estamos hablando del 60 o el 65% de la población. Yo creo que ese es el tiempo que la gente le va a dar. El hilo es corto. Claro, el hilo es corto. Jorge, no puedo estar más de acuerdo en todo lo que dijiste. Nosotros tenemos un lugar en la consultora, pero vos tenés un lugar acá para analizar. No, no, en serio, porque es así, Jorge, es así, estamos, qué sé yo, yo te decía, veo desesperanza, pero quizás, claro, a mí me toca estar siempre en las crisis, ¿viste? Cuando la gente está, por ejemplo, no sé, en corrientes, ahora le tocó a Alan, podría llegar a ir yo, imaginate que encima de todo lo que nos está pasando te llueve 300 milímetros en una hora cuando vos tenés capacidad para sacar 50 milímetros y encima se te inunda todo. ¿Vos te das cuenta de las cosas que nos pasan? Es increíble, esa gente, ese pobre comerciante correntino, ¿cómo le explicás, no el futuro? ¿Cómo le explicás que hay una posibilidad? Claro. Y hay una cosa que también es cierto, ¿cómo lo explicás la sonrisa, te lo digo, pongo un apellido por poner uno, puedo poner 14, ¿cómo lo explicás también la sonrisa de Velocopit, ¿no? Bueno, sí. Que te llega, vos la prepaga y vos la ves sonreír y vos decís, pero loco, no sé si te puedo pagar, que esa es la clase media también, ¿entendés? y ahí también se empieza a hacer el hilo delgado, ¿no? Y se empieza a descomponer esto que en definitiva va a ser el gran problema que es el permiso social. Recordemos estos cuatro años que mi ley no está a merced de los diputados y los senadores ni de los gobernadores, está a merced de la tolerancia social, del permiso social. Jorge, mil gracias, abrazo enorme. Abrazo enorme. Un pedido. Jorge Giacobbe. Qué gran analista. Sí, es un fenómeno. El ejemplo claro del nadador al que se le exige y se le pide más de lo que puede dar. Vos no le podés pedir lo que sabés que no hay ninguna posibilidad que te lo dé por más ganas que tenga. Y el buen estadista hoy estará dado por si puede entender cuál es el nivel de ejercicio que le tiene que dar a ese nadador. Pero con otra imagen que quiero cerrar esta charla con Jorge que me pareció excelente y seguramente en un ratito si Dios quiere vamos a poder hablar con Ramiro Castiñanera que está bastante cerca ideológicamente de este gobierno para analizar este punto que me dejó pensando. Cuando Jorge dice el peronismo cada tanto necesita a un boludo que meta los dedos en el enchufe. Lo acaba de decir en la trinchera. Sí, sí, sí. Lo planteó el menemismo cuando era ruido y eso también... Y vos sabés que es cierto. Vos sabés que es cierto. Hasta ahora fue así. Sí, sí. La bomba la explotaba Macri también, ¿te acordás? Yo lo he dicho muchas veces en este programa. Algunos me dicen que tengo razón y la inmensa mayoría me dice que estoy loco. Cuando yo digo Cristina Concioli y Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires fue a perder. Y para que viniera un boludo acomodar algunas cosas para que después volviera el peronismo. Volvió con Alberto después, bueno, todo lo que pasó y ahora necesitaban nuevamente a alguien que meta los dedos en el enchufe para volver lo más rápido posible a 12, 15, 20 años de poder. Y acordate que más de una vez bueno, lo hablamos cuando Cristina para algunos de manera sorpresiva subió a Milay en el RIN, ¿te acordás? Ahí tenés. Pues clarito. Cuando subió en el RIN no estaba tan presente. Ahora, en este momento de la historia estará en la administración Milay demostrarnos si es el boludo que metió los dedos en el enchufe o si esta vez esta vez las cosas pueden llegar a terminar de una manera diferente. Sí, 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 sí.